El Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, CITEMA, ha vuelto a conseguir una A o máxima calificación, tras haber sido evaluado por parte de una comisión internacional de expertos nombrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Así lo daba a conocer en rueda de prensa el vicerector de Investigación y Política Científica, Julián Garde, acompañado por el vicerector de Transferencia y Relaciones con Empresas, Pedro Carrión, y el coordinador del CITEMA, Francisco Saez. Entre las valoraciones recogidas en el informe destaca su buena organización, estrategia de futuro, claros objetivos o buena estructura, teniendo en cuenta las limitaciones debidas a falta de fondos suficientes.